El IBEX 35 ha marcado un nuevo máximo anual en precios de cierre, ha cerrado con ligeras ganancias pero no ha podido superar esa importante resistencia psicológica y técnica que tiene en los 9.000 puntos. Veremos si mañana es capaz de hacerlo. Todo ello en una jornada que ha estado marcado por los resultados de CaixaBank, que ha cerrado con caídas del 1% tras publicar sus cuentas del primer trimestre y también por el desplome de las compañías asociadas a las energías renovables como Solaria o Siemens Gamesa y también en el mercado continuo Soltech. Además, las farmacéuticas han sufrido en bolsa como Robi o Farmamar después de que Estados Unidos se haya mostrado a favor de liberar la patente sobre la vacuna contra el COVID. Para mañana, muy atentos al informe de empleo en Estados Unidos del mes de abril que marcará el devenir de la jornada.